Imparable. Así ha sido el concurso de Lola hasta la gran final. La que fuera participante de la Isla de las Tentaciones se convirtió en la primera expulsada de la edición, pero en lugar de regresar a España, comenzó entonces su aventura en Playa de Estierro. Allí empezó un nuevo camino en el que se mostró muy agobiada. Lola no se veía capaz de estar sola pero en su primera semana allí se adaptó. Hasta que empezó a recibir compañía. El expulsado de cada semana iba a la playa a convivir con ella y consiguió batirlos a todos hasta colarse la gran final. Esta noche Lola se ha apeado del concurso al convertirse en la cuarta finalista tras no vencer el televoto al que se ha enfrentado con Olga Moreno. Lola se ha mostrado muy orgullosa de llegar hasta aquí. Estoy muy contenta el hecho de llegar aquí es un premio gigantesco, me quedo con todo el cariño que he recibido. Estoy súper contenta, han sido las palabras que ha pronunciado entre lágrimas. Jamás se imaginaba convertirse en finalista y aunque ha sido la primera expulsada de la noche, valora su paso por E Supervivientes 2021 como muy positivo. Un camino que lo ha marcado su amistad con Palito Dominguín. Juntas convivieron durante muchas semanas en Playa de Estierro. En estos meses también se ha convertido en la concursante de la edición que más ha pescado. Y entre sus polémicas más destacadas han estado sus robos a la organización, algo que reconoció en cuanto salió a la luz. Ahora, a su vuelta a España, Lola se enfrenta a una nueva situación para ella. La finalista de E Supervivientes 2021, se marchó a Honduras después de su participación en la Isla de las Tentaciones. Un concurso por el que lo pasó mal a su regreso tras recibir a numerosas críticas en redes sociales. Pero ahora, su aventura en Honduras le ha valido muchos comentarios positivos que verá a su vuelta. Además tiene un frente abierto con su novio Iván. Después de haberse mostrado muy enamorada de él, se enfrenta a los rumores de infidelidad que han planeado sobre su chico en estos meses que de repente decidió dejar de defenderla en televisión.